El conjunto que menos goles marca contra el que menos goles recibe. No parece que vamos a divertirnos mucho. Espero que nos equivoquemos, pero a ver si tenemos suerte echada. Se sueltan los dos y los dos logran ver el arco. De acá nos vamos, señores. Arronca el partido. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden. A detener el juego, tiro libre y tan temprano una falta. Este será tiro libre. Con esta tarjeta amarilla, el referir le amarra el juego brusco. Y a tener cuidado, dejen más. La pelota que abandona y saca de manos. Iniesta. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Epa! ¡Epa! Venían bien y la han perdido. Esa pelota que se va, lateral. Ahora Jordi Alba. Sergi Roberto. Cala. Cala. Ángel de María. Iniesta. ¡Iniesta! ¡Pum! Con peligro y fácil para el portero. Momento para que el árbitro tome una decisión. Es tarjeta amarilla para Javier Mascherano. Juan Rodríguez. Ahora Jordi Alba. Iniesta. ¡Pum! ¡Sí, María! Una entrada efectiva. Neymar. ¿Quién para rematar el cintro? Buena manera de resolver para la defensa. A ver si exprimen al máximo este córner. Suárez. Muy bien para tapar. Bien parado. Enorme anticipación. Ha llegado bien para cortar esa pelota. Messi. Luisito Suárez. ¡Y entra! ¡Gol! ¡Gol! A sentarse que este gol no cuenta y offside. Muchos se han quedado con el grito en la boca. Cala. Suárez. Ahí tiene compañía en esa jugada. ¡Suárez! Hasta parece fácil con un arquero así. Juan Rodríguez. Juan Rodríguez. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0. Mario te voy a meter. ¿Qué te ha parecido hasta ahora, Mario? Muy aburrido el primer tiempo y estos equipos tienen que dar más en el segundo. Pelota de Dani Alves. Buen pase. Se abre paso y puede ser una oportunidad. Enorme reflejo del arquero. ¡El dispón sapatazo! ¡No! Gerard Piqué. Y el cuarto árbitro ha recibido la indicación. En el próximo silbato va a levantar el cartel y se viene un cambio, Mario. Bastante raro porque no habíamos visto en ningún momento que el jugador... ¡Messi! Se cruza bien para evitar que el disparo pase. Y ni está. Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Posición adelantada. Juan Rodríguez. Marito, empezamos a manchar el papel el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Sí, me parece que no está contento con lo que había preparado durante la semana. Y ahora durante el partido va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. A continuación de EA Sports nos marchamos a la liga BBVA con un apasionante encuentro donde Getafe se... ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? Se ha tirado bien al piso para mejor. Estuvo quien llevaba la pelota. Y el cuarto árbitro ha recibido la indicación. En el próximo silbato va a levantar el cartel y se viene un cambio. ¡Suárez! ¡Gol! ¡Suárez contra dos! ¡El uruguayo son quienes! Que nadie se sorprenda. Eran los mejores antes y lo han sido durante el partido. Sí, la verdad que ha sido un equipo equilibrado. Un equipo que lo ha buscado y un equipo que lo ha merecido. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Suárez. El centro que termina en las manos del arquero. Lionel Messi Messi Se escapó el balón, es córner Esa pelota que se va, lateral Pelota de Dani Alves Muy buena la entrada y la pelota es suya Suárez Mamita, qué toqueteo Héctor Herrera Comete la falta Y ya tiene tarjeta Le van a mostrar la segunda varilla Se tendrá que ir Y lo que conlleva Ese tempranito a cambiarse Ángel de María Y ahí está, se terminó Han terminado con menos en la cancha Pero terminan con más alegría en el vestuario Hay que levantarse realmente Comete Y ahí está, se terminó